¡Ah, James! ¡Y mi besito! ¡No, para ustedes, mi besito! ¡Mi besito! Buenos días para ustedes en casita. Un par de gracias, Dieguito, tan bello. Y por supuesto, ya va, yo también tengo para ti. Mira, tengo una que es de amor y dos que son de amistad. ¡Ay, qué bello, gracias, James! Y yo las comparto con todas ustedes en casa, porque si usted es sola o tú estás solo y quieres matar este día de San Valentín, no importa, porque tenemos hoy dos hashtags. Uno para los acompañados y uno para los que están solos y qué. Así que, hashtag celebrando con amor, manda tu foto, tu experiencia de amor y el otro hashtag solo y qué. Y manda tu foto solo y celebrando. Claro, y para eso estamos nosotros justamente aquí, para que si estás solo estés con todos nosotros en este día de San Valentín. Y nosotros, por supuesto, hoy, ¿qué vamos a preparar? Tenemos a dos invitados muy especiales. Desde Top Chef llegan a prepararnos una receta afrodisíaca, justamente, ¿para qué? Para que celebren grande este día de San Valentín. Así que, mientras tanto, ¿te parece si pasamos con Edgardo del Villar? Adelante, las noticias de última hora. Ay, ay, qué maravilla que están ahí pendientes, porque yo sé que todos quieren saber lo que a mí me dijo el pajarito. Y hoy les comento que Juan Rivera, ayer por la tarde, dio tremenda sorpresa a sus seguidores. Así que, si no, lo seguían suave por ahí. Y Alexis y Fido no se quedan atrás, porque están listos para Viña del Mar. Y veamos cómo se preparan para su presentación. Ahí está. ¡Qué, qué rico! Seguramente vienen con algo, como dicen ellos, alucinante. Y ahora, ¿qué les parece si vamos a ver lo que está pegado en las redes sociales? ¡A mi hijo! Ella le dijo que sí. ¿Quién dice que no a eso? ¿Qué les parece, chicos, en la sala? Los veo tuiteando. ¿Están tuiteando el hashtag Celebrando con Amor? Mira, este escupido tiene que estar pendiente más del pajarito, porque estaba hablando de Linel Conte y yo, obviamente, pegada a las lejas, que ganaron un concurso cuyo premio era la oportunidad de casarse ahí, en el Empire State. Y qué maravilloso regalo que nos trae Myra Carey, seguramente con una producción espectacular. Yo la voy a ir a comprar. Pero bueno, ahora sí, mi gente, llegó el momento, yo sé que estaban esperando, no me olvidé, de anunciar la ganadora del iPad Mini de Conéctate y Gana y la ganadora del 13 de febrero. Adelante voy a dar la palabra clave del día. ¡Qué bien, qué bien! ¡Felicidades a la ganadora! ¡Ay, mi madre! ¿Qué pasa? Escupido, con cuidado, porque ya yo estoy enamorando. ¡Váyanse que me enamore de otro! ¡No! ¡Ey! ¡No! ¡No, escupido, aléjate de mí! ¡No pasa una pausa, no se mueva de ahí! Pero bueno, enseguida, me gustó eso con mariachis hoy en el Día del Amor. Pero miren, acérquense bien a su televisor, porque ¿qué creen? Facebook, sí, como lo escuchan, Facebook ahora permite a los usuarios en su servicio en inglés en los Estados Unidos identificar... Doctora Nancy, anda por ahí, ya la voy a llamar para que me explique las otras, porque me dejaron fly, pero me gusta esa libertad para que la gente se exprese de la forma que quiera y se defina como quiera. Madonna, hablando de cosas revolucionarias, publicó una imagen en su cuenta de... Vuelvan a casa, porque si usted quiere ganarse un iPad Mini, preste atención porque llegó el momento de revelar la palabra clave del día de hoy. Y como hoy es San Valentín, la palabra clave de nuestro concurso Conéctate y Gana es... Vamos a decirlo a coro, me imagino que ya saben... ¡Amor! En el amor. Amor, mi gente, así que facilito, entra a telemundo.com, diagonal gana, ahí va a meter toda su información, obviamente la palabra clave del día para que pueda ganarse ese iPad Mini, para que estemos conectados todos los días, ustedes y nosotros, y se enteren de todo lo que sucede en el mundo aquí con Un Nuevo Día. Mientras tanto, les paso con Ada Mari, que está muy informada. ¿Ada, dónde estás? Aquí, lista para poner mi palabra clave.